Bienvenidos a un nuevo viaje a través del cosmos, donde descubriremos los misterios de los agujeros de gusano. Empezaremos por lo básico, ¿qué son los agujeros de gusano? En términos simples, se podría decir que son puentes cósmicos. Estos puentes conectarían dos puntos distantes en el universo, permitiendo viajar entre ellos de manera casi instantánea. Suena increíble, ¿verdad? El concepto de agujeros de gusano no es nuevo. Ha formado parte de la ciencia ficción durante años y ha fascinado a científicos con su potencial. La teoría de la relatividad general de Einstein sugiere la posibilidad de su existencia. Pero, hasta ahora, no hay evidencia directa de agujeros de gusano. Para entender cómo funcionan, es útil pensar en el espacio-tiempo como una hoja flexible de papel. Imagina que pliegas ese papel hasta que sus extremos se tocan. Eso es esencialmente un agujero de gusano. Una conexión hipotética entre dos lugares distantes en el universo a través de una especie de atajo. Pero, ¿qué pasaría si intentaras viajar a través de un agujero de gusano? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Podría ser una travesía cósmica rápida y fácil. O podría ser increíblemente peligroso, potencialmente chocando con materia extraña y energía incomprensible. Además, hoy en día no existe tecnología capaz de crear o manipular agujeros de gusano. Son puramente teóricos y altamente especulativos. Pero eso no quiere decir que no sean importantes. La mera posibilidad de su existencia plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza del universo. Por ejemplo, si los agujeros de gusano existen, ¿podrían usarse para viajar en el tiempo? Eso es algo que los científicos aún están debatiendo. Y lo que es más intrigante es que los agujeros de gusano podrían proporcionar una explicación para los fenómenos cuánticos extraños que vemos en el universo. Pero no nos adelantemos. Todavía hay mucho que no sabemos sobre los agujeros de gusano y cómo funcionan. Por ahora, queda en el reino de la teoría y la especulación. Pero en ciencia, eso es a menudo donde comienzan las grandes ideas. Así que, aunque los agujeros de gusano puedan parecer material de ciencia ficción, podrían ser una parte muy real de nuestro universo. Por lo tanto, continuaremos explorando, preguntando y aprendiendo. Quién sabe, tal vez un día descubriremos la verdad sobre estos misteriosos puentes cósmicos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los agujeros de gusano. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser parte de esta gran comunidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!